Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios, en voz de Monseñor Enrique Díaz Primero de Enero, un feliz y próspero año nuevo, bendecido por Dios Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21 En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido Palabra del Señor Mientras la violencia, los atentados, las fiestas, los ruidos con pretextos de fiestas de Navidad y Año Nuevo van pasando, olvidados por unos, despreciados por otros Queda el Belén con su propuesta de vida, su ofrecimiento de reconciliación y el único camino que nos conducirá a la verdadera paz Lo que sucedió en aquel tiempo, que San Lucas de una manera poética y bella busca transmitirnos en su Evangelio sobre la infancia de Jesús Así parece estar sucediendo ahora Cristo continúa su encarnación en medio de los pobres y despreciados mientras el mundo continúa su camino de ignorancia y desprecio Este primer día del año aparece saturado de fiestas y acontecimientos y litúrgicamente tenemos la oportunidad de ponernos delante de Dios al inicio de este año La propuesta está ahí Al mismo tiempo que se nos presenta este nuevo día como momento de gracia y bendición descubrimos el paso del Señor en el año que se ha ido y suplicamos su bendición para el año que comienza La imagen de Belén trae nuevas esperanzas y oportunidades para la construcción de un nuevo mundo posible Jesús se nos ofrece como el verdadero príncipe de la paz que con su vida y amor desarma y construye, ilumina y descubre nuevos caminos para la paz Y todo esto lo podemos hacer de la mano, con el ejemplo y bajo el cuidado de María La pequeña, la sencilla, la que escucha la palabra, la madre de Jesús ¿Qué me deja el año que termina? Miro hacia atrás y contemplo la sucesión de los días como en un torbellino Me detengo a revisar qué viví como importante ¿Qué me ha dejado huecos y vacíos? ¿Cuántas cosas pude hacer que me trajeron alegría? ¿Cuántas cosas se quedaron en el baúl de los deseos y de las buenas intenciones? Hubo momentos de soledad, de dolor y sufrimiento, es cierto Pero también hubo momentos de comprensión, de cariño, de trabajo, de éxitos y alegrías Es la vida vivida a plenitud Es la vida regalo de Dios Me duelen las ausencias de los seres queridos que se han ido Y me han dejado recuerdos llenos de nostalgia y vacíos imposibles de llenar Me duelen las enfermedades propias y ajenas que prueban nuestra fe y nuestra fortaleza Que minan nuestras seguridades y que nos hacen comprender lo frágiles que somos Me duele la violencia, la guerra, el hambre, la muerte y la corrupción Pero al mirar cada día y cada instante Descubro con sorpresa y agradecimiento La presencia de Jesús siempre e incondicionalmente Hay momentos que me he olvidado de Él Pero Él nunca se ha olvidado de mí Hay momentos que mi actuar no fue conforme a su pensamiento Pero Él nunca me abandonó Siempre he sentido su presencia cercana, discreta e incondicional Como en Belén En silencio, en medio de la violencia Sigue ofreciendo su propuesta de paz Para mí este momento es un instante de gracia Y un regalo de su amor ¿Por qué no descubrir el valor de la propia vida Regalo de Dios como el primer paso para encontrar la paz interior? Y como todo buen cristiano Al inicio del año encuentro una bendición Moisés transmite a Aarón la forma en que todo israelita debe iniciar Todas sus obras Con el recuerdo y la experiencia de la presencia de Dios en sus vidas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz Es el acontecimiento más grande para todos los hombres Reconocerse en manos de Dios Es el inicio de una verdadera paz Descubrirse hermanos y bendecidos por el mismo Padre Es convertirnos en bendición para los demás Y manifestar el rostro de Dios en nuestras vidas Al mismo tiempo que descubrimos en ellos el rostro de Dios Esta bendición tiene su plenitud en el pasaje evangélico El texto termina con el relato de la circuncisión Es un rito que expresa las raíces judías de Jesús El entronque con las promesas de los profetas del Antiguo Testamento Jesús nació bajo la ley Pero vino a rescatar a los que estaban bajo la ley Para convertirles en hijos de adopción Todos hemos sido rescatados por Jesús Pues Él es nuestro hermano Ahora ya podemos llamar a Dios, Abba, Padre Confieso que es la mejor noticia que podía recibir Dios es mi Padre que me quiere, me mima, me perdona Está pendiente de mí Me guía por el buen camino ¿Por qué temer si Dios me acompaña siempre? Y esta noticia y bendición es el mejor camino que tenemos Para romper con la escalada de violencia Solo cuando nos descubramos rostro e imagen de Dios Cuando miremos en los demás el rostro y la imagen de nuestro Padre Seremos capaces de superar los odios, ambiciones y rencores Así lo hace y así nos lo enseña Jesús Creo que no nos hemos dado cuenta de la grandeza y el gozo que produce esta gran noticia Saber que Dios es mi Padre Eliminemos de nuestras creencias el temor o el miedo Pues no tiene sentido en aquel que cree en el Dios revelado por Jesús El nombre que recibe el niño Dios indica cuál es su misión En aquel tiempo no se le ponía el nombre por casualidad O porque le gustase mucho al Padre Jesús significa Dios salva Es decir, Dios está a favor nuestro La religión del miedo o de la agresión no es cristiana Solo es verdadera la religión del amor, de la esperanza y de la fraternidad Si Dios nos ama, si me ha hecho su hijo, si Jesús se ha hecho hombre por mí Pero también por mi hermano Si nos viene a salvar a todos ¿Por qué continuar agrediéndonos y luchando? ¿Por qué no romper la cadena de violencia con el amor? Hoy, al inicio del año, renovemos la bendición que nos ofrece Dios nuestro Padre en su Hijo Jesús Comprometámonos en serio en la construcción de un mundo sin violencia Revisemos nuestros espacios y desterremos toda violencia familiar, institucional y discriminatoria Si Jesús se ha hecho hombre por nosotros Es seguro que se puede construir un mundo diferente Con su amor, con su palabra y a su estilo María, la pequeña y fiel Supo escuchar las palabras y hacer las vidas Sigamos su ejemplo desde lo cotidiano Y construyamos un mundo mejor Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé su paz En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo